Es intensa la actividad en el Instituto Privado San José de Pendiente del Arzobispado en lo que tiene que ver con la realización de talleres y conferencias. Bueno, el 9 de noviembre continuamos con estos talleres que estamos haciendo con el licenciado Ferraros sobre una especialización, porque va orientado hacia la modalidad de coaching, que coaching, como habíamos dicho ya anteriormente, es guiar a una persona para evolucionar en su trabajo de campo, en su trabajo en organizaciones, en su trabajo de grupos. Vamos a estar el 9 de noviembre a las 8 empezando las inscripciones y a las 8 y media empieza el curso con el licenciado Ferraros. ¿Va a ser una jornada intensiva? Va a ser una jornada intensiva, este taller intensivo, hasta las 18 horas y la inscripción es de 200 pesos, la inversión para las personas que quieren venir a participar con un 50% para estudiantes y para docentes y profesionales del Instituto San José. ¿Especialmente a quién va destinada la charla o el taller? Bueno, el taller va destinado a todas las personas que trabajan en todos los campos sociales, ya sea psicólogos, psicólogos clínicos, psicopedagogos, docentes, personas en general que están llevando a cabo una conducción de líder en los grupos para aumentar y potencializar el trabajo de las personas que trabajan en ese campo. ¿Quiénes no han participado en los talleres anteriores pueden hacerlo en este? Los que no han participado en los talleres anteriores pueden hacerlo porque son ejes diferentes. En el taller anterior se trataba sobre el eje individual, pero ahora estamos tratando de enfocar el eje en el trabajo grupal y organizacional.